Para mí en realidad me vale madre que sea negro, que sea amarillo, que sea blanco. O sea, mientras la actuación sea lo suficientemente aceptable, va. Pero no estoy de acuerdo cuando el personaje en su creación, en su incepción... Es origen, es origen. Gracias. Ya sabes, el Spanish. Cuando el personaje en su origen tiene ciertas características, no estoy de acuerdo en que por hacer una película, por cumplir una... Lo que siempre hemos dicho, por cumplir una maldita cuota, la gente lo cambia de raza. Por ejemplo, a mí no me molesta lo que platicábamos antes de empezar a grabar. Lo que pasó con la actriz negra de Las Ghostbusters. ¿Con Leslie? ¿Qué su apellida? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo. Y no es Tompkins. Ok. Leslie Jones creo. Leslie Jones. Lo que pasó con ella. A mí no me ofende que haya sido mujer en una película de culto, porque ni siquiera fue el gran fenómeno a lo largo del tiempo. Sí, en el año que salió, sí, los Ghostbusters era un guau. No sé si lo hemos platicado ya. Por eso salen madres de culto como los Ghostbusters en México. Saludos a la banda. Todo ese tipo de cosas, la gente pierde la dimensión. Hacen un homage, un reboot, un relaunch, como puedo decirlo con actrices de meninares. Me vale madre que son mujeres porque al final del día Ghostbusters no marcó tanto a la sociedad como para decirlo. No, o sea, no es un alien, no es un Terminator. O sea, vimos el cambio de Terminator cuando dejó de ser Sarsenegar y pusieron a Batman. Si le había ido mal en las otras dos... Ojo, porque también ahí el detalle es... Recordemos que hay por ejemplo en su nota que Christian Bale o no leyó el guión o su agente no leyó el guión. Porque no se dio cuenta de que no era el principal. Ah, y un dato de trivia antes del tema del que iba. Ya ven cómo está la frase de Dark Knight de que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Lo mismo aplica para los villanos. Recuerden que Darth Vader vivió tanto que ya se redimió. Terminator es otro caso, a la segunda película se hizo bueno. Oye, pero un detalle que es bien interesante que sí quiero mencionar. Sobre las quejas que tienen que ver no solo el casting o el whitewashing o cosas por el estilo que sí va relacionado con... Esto ya es blackwashing. Blackwashing o como sea... No, si es black no va a ser el guaguaguaché. Mándalo a la tintorería mejor. Uno de los detalles más importantes es que ¿de dónde vienen los capitales? Y cito mucho un ejemplo que nos los había platicado este Danny Sadi en otra ocasión en el cual tiene a dos conocidos que son directores de cine español en los cuales Capital Extranjero les da un varo para que hagan una película, hagan su propuesta, la hacen en España y si funciona esa propuesta van a hacer ahora sí la versión en Estados Unidos porque vieron que esa historia es viable. ¿Vaniel Sky? No, eso fue antes de... sería ese tipo de cuestión, pero ese modelo, mejor dicho, ese modelo económico, pero no fue con ese director. Ese era Menabat. Porque en la primera versión de Vaniel Sky es... Abre los ojos, abre los ojos. Y después es Vaniel Sky. Abre los ojos. La misma... Es la misma tirión, ¿no? Que es cuando la conozco que salen las dos. Entonces cambia el papel porque en la original no hace... Hace otra chava, o sea, ahí cambia un poco. Pero también ahí tiene que ver un poco más con el hecho de que ahí era el querer de Tom Cruise en ese momento. El director cambia porque es Cameron Crowe, ya no es este Menabat. Y Cameron Crowe es muy bueno y hizo antes esa la de casi famosos. Pero ahí como que se dio una descalabrada, la verdad. Sin embargo, la cuestión es esta. A final de cuentas, quien está pagando por la producción no le interesa que se vea reflejada toda la humanidad. No le interesa que las minorías, que a final de cuentas no van a pagarte lo que cuesta una producción, se sientan identificadas. No importa si Mary Jane es negra, oriental o lo que sea. Mientras su personalidad esté respetada y tenga, lo que al parecer dicen que tiene esa actriz, un timing para la comedia impresionante y carisma, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, también ya se ha caído en el recurso barato en el cual es que a la gente no le interesan los personajes nuevos de otras etnias, por lo cual tenemos que robarles o hacer el blackwashing o yellowwashing o como sea estos personajes. Pero a ver, ¿cómo te explico qué es? ¿Por qué no ha sabido vender un personaje de raza negra? Tenemos el caso de, antes de darte la palabra, me lo voy a quedar, ¿no? Tenemos el caso del Black Panther en Civil War. No le tuvieron que cambiar nada y es un personaje que... Ah, yo sí quiero ver su película. Sin embargo, con... Por favor, a mí lo que me llama la atención, y es algo que sí pasó en su tiempo, en su momento, con Black Panther. Cuando fue precisamente el movimiento setentero en Estados Unidos de los Black Panthers, a él sí le cambiaron el nombre en los cómics y le pusieron de Black Leopard. Entonces, ¿por qué no? Ay, por cuestiones políticas. Que duró tres cómics y lo regresaron a Black Panther, ¿no? Que de hecho fue cuando Marvel Comics presenta en los 70s, el que protagonizaba era Black Panther. Y lo que hacía básicamente era pelearse contra The Serpent Society, que eran los tipos estos que... Gracias. Claro, un vaso de agua con hielo. Y los dos se maquillaban y hacían todo su rollo racista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero el problema era lo que estábamos comentando previamente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuántas series, cuántos ongoing's ha tenido Black Lightning? Siete. ¿Cuántos? ¿Cuándo ha sido lo que más ha durado? 50 números. ¿Por qué? Y para que pegaran esos 50 números se hubieran que tener a Batman, a The Shock, a Geoforce, a Quantiway, Guest Appearance, para que llamara la atención. Porque en cuanto a Black Lightning, que curiosamente el enemigo original de Black Lightning, así de con sus némesis, era The White Whale, Tobias Whale. Sí, es eso. Y que curiosamente era un negro albino. ¿Has de cuenta el king? Era como Tom Stone, ¿no? Ándale. Era como si hubieran agarrado a Michael Clark Duncan y lo pintan de blanco. En cloro. Exactamente. Whitewashing, ¿sí? Pero, o sea, más racista la onda ahí en Black Lightning, no se pudo ver. Y con todo y eso, terminó siendo Bucky de Action Comics. Porque recordemos que Black Lightning apareció primero, como siempre, en ese entonces, en Superman, que era de los títulos que más vendía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la famosa...? Retomando lo de la... De Leslie Jones. De Leslie Jones. Yo no estoy, eh... No voy a defender uno para entrada. De entrada, todo el mundo sabe que hoy en día, si eres famoso, obtienes cierto reconocimiento, te tomas fotos pornochosas, y las subes a iCloud, güey, te las van a hackear, es más fácil. Te sale más barato el daño. Si lo posteas directamente a tus fotos pornochosas en tu cuenta de Twitter, en Reddit o en Instagram, si ya se puede en Instagram, ¿no? O en Tumblr o lo que sea, que si las subes a iCloud, güey, porque por lo menos ya tú las estás publicando. Ahora, a mí lo que sí no me parece... A mí no me ofende el que le hayan robado las fotos de iCloud, que fue lo que una de las cuantas veces le ha pasado a Scarlett Johansson. No, a Jennifer Lawrence, o sea... A Jennifer Lawrence, ¿a qué se llama la güera esta que andaba con Max Sanchez? Kate Docton. Ah, Kate Docton. O sea, güey, hay una cantidad absurda de fotos pornochosas que subieron a iCloud y, ah, sí, ahora sí, ya es más seguro iCloud que ayer. No es cierto. O sea, ya saben. A mí lo que me molesta de ese caso en particular es ya el ataque hacia su página. Porque en las fotos, independientemente de que las hayan subido a Facebook o en la cuenta de Facebook, o que las hayan puesto en su cuenta, en la cuenta de la actriz de Twitter, que las hayan puesto en su página. Ajá, ah, sí, gran master hacker, ya le hiciste coincidente. El FBI ya tiene los datos de tu teléfono, te modelo a que le las boteas, boteaste, o sea, ya te trackeo todo. O sea, me hace muy estúpido para ser un master hacker, ¿no? Pero eso es lo que me molesta, ¿no? Es que, ay, ¿por qué es negra el insultero? No. No creo yo que la hayan atacado, la hayan insultado por ser negra. Yo creo que más bien fue un rantero estúpido contra el insulto hacia los dos busters. ¿Sí me explico? Que es de que, ay, es que pervirtieron a mis dos bosses por hacer las mujeres. Y por eso... Es un motivo igual de idiota, pero no es lo mismo. Exactamente. Y voy a ofender a la actriz negra, sí. ¿Por qué? Porque voy a ser doblemente estúpido. Voy a ofender a la que hizo la parodia de mi película favorita, y es negra, y es mujer. Y ya no puedo ser más idiota porque ya no doy pa' más. Que ahí hay un interesante muy, muy particular, y también lo habíamos mencionado. Es raro que hablemos en el programa que es fuera del programa, de algo que está fuera del programa, pero bueno. Y, por ejemplo, ahí sí es una canallada. Honestamente, sí estuvo bastante gacho. Es de concho y... Es una chingadera. Fue una canallesa de chingadera. Yo no quiero que sea family friendly este segmento. Pero, por ejemplo, también ahí hay una cosa muy particular que es lo que ocurre con el personaje de Leslie. Ella se puso de pechito, no por justificar, desde luego, el daño que le hicieron es aborrecible. Es una chingadera, como tú dices. Pero la cuestión es, con sus quejas anteriores en las cuales se cerró Twitter y de ahí se tuvo que hacer todo el movimiento de que Twitter debe de censurar y esos detalles, ella es comediante. O sea, ella de entrada tiene que ser consciente que se está poniendo en un lugar presente vulnerable. O sea, yo por eso soy predicador de la iglesia del monstruo del paquete y volador. Burles de mi religión, me vale madre. Ramén. Ramén. Y nadie se burla, de hecho. Pero ella sabe que tiene que ser en una posición vulnerable. Cuando eres comediante de entrada, sabes que tienes que tener la gracia para eso. O sea, válgame la rabuz, ¿no es cierto? Tienes que tener la gracia para aceptar las críticas y comentarios. Y eso hizo que se incrementaran más los ataques y que es en lo que repercutió. Que, nuevamente, no tiene justificación, pero, tristemente, ella desde el principio lo estaba, no pidiendo, pero se puso de moda. Ahora, te digo, a mí no me ofende ni me molesta que le hayan robado las fotos. Digo, porque no es la primera actriz. Esa era la última, la que le roban fotos. A mí lo que me molesta es la actitud. Ahora, comentando todo esto con carito, básicamente, que les mando un mensaje planteando todas esas cuestiones. ¿Qué es lo que va a pasar con la actriz que va a interpretar a Mary? ¿Sony Spider-Man viene de un fracaso impresionante? No. ¿Cómo es sin Spider-Man? No, no, no. Lo pongo entre comillas. ¿Fracaso? ¿Comercial o narrativo? Porque comercialmente no le fue mal, ¿eh? No, son suficientes millones que ya quisiera yo... Ya quisiera Suicide Squad en este momento. Exactamente. Que sí los va a hacer, pero... Sí, pero... No, no, no. Yo lo que me refiero es a la cuestión... Narrativamente es muy mal, ¿eh? O sea, hay muchas modificaciones. La gente estuvo ahí ranteando 20 mil veces de 20 metros. ¿Estás bien, Roger? ¡Hasta luego! ¿Estás muy bien? Buen día. Gracias, vamos a ver. 20 mil cosas que la gente estuvo ranteando con respecto a lo mal que estuvo Amazing Spider-Man. Podemos considerar que en comparación a los superhéroes clase A, Amazing Spider-Man fue un flop. Más que Batman y Superman, más que lo que sea. Te lo discuto mucho porque hizo más que Man of Steel. O hizo casi los números de Man of Steel. Sin embargo... Y hizo casi los números de BBS, que ese sí fue muy debajo de las expectativas. Pero, tomemos en cuenta que si no tienes el... ¿cómo se llama? Por eso hay que llegar antes de la una, güey. Es idiota. El ¿cómo se llama? Si tomas en cuenta que a partir de Avengers, si tu película de superhéroes clase A no llega al millón, al billón, perdón, es un flop. Entonces, hay una gran crítica a Amazing Spider-Man. Tuvieron que quitar a Andrew Garfield. Tuvieron que hacer con Megadeth Madre para que meterlo en Avengers con un chavito nuevo. O meter a Robert Downey Jr., compartir derechos con Marvel Studios, etcétera, etcétera. Para quitar el mal sabor de boca de Amazing Spider-Man. Ojo, todos los suponemos, tres comillas. Lo cual implica que yo no estoy de acuerdo. Y ahora, pones a una actriz negra en el papel que ya previamente en las películas de Raimi fue interpretado por una güera. Por una güera pintada de pelirroja. Y que al mismo tiempo en la 3, una pelirroja fue teñida de rubio. Así es. Este, para generar morbo, ventas, buena voluntad del público. No necesariamente. Aparte, Kristen Dunst tiene la escena en live action de Superhéroes más pausada y repetida en la historia. La de la yuna. Un detalle hay nada más que sí me interesaría mencionar sobre esto. Y ahora que ya me superé de tiempo, ya se me olvidó. Bueno, no te me acuerdo. Ah, no, ya, ya me acordé. Este, ¿por qué curiosamente se hace con Mary Jane? De repente es el cliché de por qué son los pelirrojos, por qué no tienen alma y los discriminan. Los animalizan. Los animalizan. Los animalizan, valga de la reflexión. Pero, por ejemplo, hay un detalle que es muy interesante, muy particular. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Gwen Stacy a la que hacen negra? No, la banda se va encima. Se va encima la banda, pero aparte es, oye, ¿por qué la matas? Si es nada más porque es negra la matas, ¿cómo te explico? Es un personaje que es para lo único, para lo que sirve. Mira, de entrada, por un lado, la banda republicana, se les hubiera ido encima porque Gwen Stacy es la imagen perfecta de los republicanos. La toda pureza, la toda lindura, nunca va en contra de las reglas, bla, bla, bla. Dije del capitán de por ahí. El capitán de policía, bastión de la sociedad, y el capitán de y bla, toda esa razón. La vuelves negra, o sea, los republicanos y toda la gente conservadora se va a... Curiosamente, la gente en Estados Unidos no es tan liberal como la gente cree. Aún el mayor sector de la población es muy conservador. Solo a las costas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vuelves negra, la gente se te va encima, bla, bla. Si la matas, la gente negra te va a decir, ah, malditos, para eso la volvieron negra, porque la iban a matar, bla, bla, bla. Ahora, la gente se acuerda bien cuál es el origen de Mary Jane. Mary Jane era una gogo, era una... un cipic. She's been around a lot. Una protubolera. Una protubolera. Protubolera, sí. Una protubolera. Pero, este, no hacía desnudos. No, cualquier cosa. Pero, pero, usaba el escote hasta aquí, la minifalda hasta acá. La minifaldita. Ajá, entonces, ese es el problema, la gente lo entiende. El problema que causó Remy con Mary Jane es que era Mary Jane y Stacey. No era Mary Jane Watson. Ah, porque era la mezclada de las dos. Y aún así, la gente, o sea, siendo un personaje blanco, y por todo por un blanco, un poco de película política en el alma, la gente ranteó, la gente, los ñoños no estaban... Es que, ¿por qué? No es buena y Stacey. Les pusieron una buena y Stacey. Y, ¡ay, la película es una basura! O sea, sí es malita, las películas, honestamente, no son basura, pero son malitas. Ajá. O sea, están muy cortados, están muy malas. O sea, se nota la desesperación hoy en día de los estudios, y el que hayan hecho a Mary Jane negra, para mí no es más que el reflejo de eso. La desesperación de los estudios por captar público con cosas alternativas para generar morbo. Lo que me parece muy importante es la justificación o respuesta que da James Gunn al respecto. Es que un personaje importa, no por cómo lo colorean, sino sus características. No. Si fuera así, desde el principio... Spider-Man, hubiera sido Miles Morales. Exactamente. Black Panther hubieran puesto un albino. O sea, no... Que no justifique algo que se ve que es por agenda, es que no importa el color. Si fuera por eso, en lugar de Black Panther, sería el White Tiger, que curiosamente no es un personaje blanco tampoco. Es latino. Es latino. Son latinos. Es la primera generación y todos han sido... Primero era hombre, ahorita es mujer. Ajá. Es transexual también. Además, güey. O sea, además, fíjate. Eso sí es incluyente. Y nadie dice nada. Y nadie rantea nada. Pero es... Por ejemplo, lo que estábamos diciendo con respecto al White Washing, Descartes, en la semana pusieron las fotos Descartes como la Sargento Teniente, el Barreo, el Ghost in the Shell. Se ve igualita la de las malditas caricaturas. ¿Por qué? Porque en las caricaturas no tienen los ojos así. Todas tienen los ojos así. Ajá. Entonces, de hecho sí se los vaciaron un poquito. Un detalle que quiero mencionar rápidamente. Igual ya vamos a terminar, porque ya vamos a 20 minutos a esto. Hoy le estamos dando de más para que vean a los productores. Estaba revisando los números, por ejemplo, de sus puntos más altos de venta. También una cosa que hemos mencionado nosotros en otras ocasiones es el hecho de que en vez de cambiarle la raza, el color, el género, lo que sea un personaje, créalo desde su conceptualización así. Lo decíamos con el caso de Deagle en Arrow, por ejemplo, que es un personaje excelente, personaje de apoyo. No tuvieron que cambiarle a nadie nada, sino que crearon algo nuevo. Sé que es muy difícil. O sea, por eso, por ejemplo, el caso de Thor, que a nivel narrativo lo supieron justificar, porque jamás te quitan a Lodinson, solo crean a otro personaje. Y ya lo crean porque ya es un personaje establecido. Exactamente. Ay, spoiler. Pero, por ejemplo, revisando los números de Milestone. Estaba yéndome a esa hermosa época entre el 95 y el 97, que es cuando estaba en sus picos de ventas. El título más vendido y que estaban muy bien escritos, la calidad era muy buena. ¿En qué lugar estamos? Icon en el lugar 197 de ventas, del top que tenemos allá. Después de eso, en el lugar 200, no es del mismo universo, pero es Black Lightning, que es otro perfil similar, con alguien ya establecido. Bueno, ¿qué más está en la parte del DC Comics? Sí, sí, no, es como vértigo, a medida de cuentas también DC. El Blood Syndicate en el 206, o sea, abajo del top 200, es donde están la mayoría de los títulos. No vendían. ¿Por qué? No vendían. Porque a nadie le interesan personajes nuevos. Exacto. ¿Cuántos personajes realmente nuevos han pegado? Cal Rayner no pegó por Cal Rayner. Cal Rayner pegó por Ring Lantern. Y el morbo que generó ver como si... De Hal Jordan. Wally West no pegó por Wally West, sino porque era un personaje ya conocido, y la continuación de la herencia de Barry Allen, porque personaje nuevo con un personaje ya conocido. Oye, pero curiosamente, ¿sabes cuál, y desde ese época incluso previo, cuál personaje nuevo y si es de color pegó y hasta la fecha sigue publicando? Spawn. Spawn. Pero Spawn, precisamente, es escrito por un blanco. Oh, Outrage. Ajá, o sea, exactamente. Que es el caso contrario de... No, que es el caso muy similar a lo que hizo Prista. Lo que hizo Prista, ¿verdad? Exacto. Yo no soy un escritor negro. Soy escritor. Punto. Y no me encasillen con personajes negros. Y el problema es que él ya solito se había encasillado. Pero, este... A la gente no le interesan los personajes nuevos, y menos si pertenecen a otra etnia. Porque el grupo de personas, el grupo de ñoños, que compra sus títulos, no es significativo. Así de rápido, no lo es. Entonces, que... A mí lo que sí me va a dar... Me emputece de sobremanera. Ya le dije la madre a tu sector familiar. Ah, demonios. Pero, este... A mí lo que sí me emputece es que cambien la raza de un personaje por el morbo de traer más gente, por el morbo de innovar, por la estupidez de querer innovar, por verse alternativos, por verse muy edge. Todo ese tipo de cosas. A mí no me convence. Si quieren crear... No estoy en contra de que haya personajes negros. Simplemente créalos. Sobrevivientes de Maestron. Es el único... Tiene caricaturas. Salió en Justice League Animated. Salió en Batman. Salió en 20 mil lugares. Y en ventas, ahorita revisando los datos, en ventas estaba incluso abajo de los que mencioné. Estaba como en el lugar 250. Ajá. Icon. Icon sale en Young Justice. Rocket sale en Young Justice. O sea, son personajes que sí valen la pena. Que no tienen tanto pegue. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen 15 años de 75 años? Y porque la gente no es. O sea, no les interesa a personajes nuevos de otras edades. No hace 100 pocos. No hace 100 pocos. Carnito Clarki que está... Ya saben... En el Hall of Fame. En el Hall of Fame. Casi, casi, güey. Y... Habíamos... Les había comentado la semana pasada que probablemente el inútil de Luis de Bantuz viniera esta semana. No pudo. No sé qué anda haciendo el güey. Según la chiqui está organizando una reunión de 4. No, una conveniencia. Alguna madres improvisar. Pero probablemente vengan dos semanas Ay que chido Tendrá mucho oro así que comadearnos No, ese güey que va a tener que comadearnos Este, no, no es cierto Algo muy interesante que vi Este, posteo que andan vendiendo Arte robado De Sixto Valencia Entonces ahí si, ojo, no se vale Exactamente, y bueno Ahora si, a nombre de todo el equipo de ASEAN Los productores, ya saben los lángaros Que, ay y es que Apóyenos, sobre todo tu maldito franchute Este, hemos dicho Insultanos con el poder de tus Euros Euros, iba a decir francos pero ya no No, euros, euros, exactamente No, pues con una libra está bien, la neta Exactamente No, ya están devaluadas Valen más de todos modos todavía, güey Ok Pero si, si está Vi el primer episodio Le metieron un buen devaro a The Tick, güey Neta ¿Está chido? Sí, sí me gustó, güey Cuando lo vi dije A ver qué mierda, sabes Si me salen con la mierda basura The Tick es Tenía que tener ese estilo Para que pegara, güey Sí, claro Porque si no Y aparte el güey, o sea Está genial Porque es igual de estúpido que en el cómic Y que en la caricatura Y al güey le vale madre todo Les mete una madriza A los mafiosos Impresionante, güey Impresionante Tiene las partes nuevas Porque por ejemplo la hermana Eso no lo ponen en la En la caricatura Lo ponen en el cómic La hermana De Arthur Es paramédico Y ella lo interna En una clínica psiquiátrica Después de que el villano Mata Bueno Mata a su papá En el accidente este El güey empieza A oír voces Lo más cagado Es que son de Las conexiones de luz Casi por el estilo Que como que te empiezas a reír Pero te pones a analizar Y dices Güey, está bien creepy esto Y te das cuenta Que es la voz de The Tick Spoiler Te das cuenta Que es la voz de The Tick, güey Y eso lo vuelve Entre creepy Gore Cómico Está Muy, muy bien hecha La maldita Serio No me imaginé Yo dije Ah, la voy a ver Va a decir Ahí está basura ¿Qué? Y al carajo No En serio Sí está Muy, muy Te encargo otro también Por favor Sí, vale muchísimo la pena ¿Cuándo? Se liberó esta semana ¿No? ¿Qué día fue? Lunes Para buscarlo Sí, se liberó el lunes Y ya está en MKB Y ya está en MT4 Y ya está en DWMB O no sé qué formatos arcaicos Esas tú Exactamente Super 8 De NAVI Super 8 Claro, mis mejores actuaciones son en Super 8 Sí, sí, sí En tus videos por dos Chécate esto, güey Esto es lo que te digo Que está bien Monty Python, güey ¿Te acuerdas? Cuando empiezan a aventarlos De la... Y se persiguen Pero está en versión creepy Esto está a poca madre Porque este güey Chécate nada más El argumento Había de cuatro familias Uno de ellos está destinado a ser El del sacrificio En caso de que haya un crack Y en general empieza a sangrar como idiota Antes de que sea el momento del crack financiero Y entonces lo otorgan de... De víctima De sacrificio De sacrificio Pero son como alienígenas Te hablan como en idioma raro Y son cuatro familias que han ostentado todo el poder Y ahí dice Clarito All hail got mamón Mamón, mamón Ah no, sí es mamón Mamón Y mamón Aparte Me puse a investigar ¿Qué quiere decir mamón? Y en general Era cualquier persona Muchas gracias Que hiciera ostentación del dinero Y todo eso O sea Cualquier mamón De ahí viene Sí, lo hemos usado bien Sí, lo hemos usado bien Creo que la acepción es correcta De la manera No seas mamón No, sí quiero ser mamón Lo más chingón Que este güey se avienta de research Es que pone las épocas de los cracks Que siempre han sido en octubre Prácticamente la mayoría de los cracks Que utiliza de referencia Creo que jamás ha hecho crack El primer día de noviembre Jamás había estado a la baja la bolsa Entonces cuatro familias Te maneja como van manejando todo Hasta que entra el ala oeste En Bona Y haz de cuenta que ahí empieza La fusión de este o este Pero con los rusos Al mando Entonces está poca madre Viene como siempre Le encanta hacer Todos los árboles Cineológicos Aquí viene De Dominique Slaughter Y son triadas de años Los que dirigen Tiene su calendario En que las cuatro familias Se dividen cada 12 años Esa onda muy calendario azteca Este, el poder Cada tres años Está de poca madre Me encantó la pinche movie Aparte este investigador paranormal Estaba suspendido Porque plomeó a un güey en la calle Porque dijo Te puedo ver Y lo plomeó Y de repente Dicen Bueno No está tipificado el asesinato Pero cuando fueron a revisar La casa de este güey Este Nada más lo suspendieron al policía Porque vieron Porque vieron Que tenía 12 cabezas Y media En su casa Y de repente dicen Entonces pues al parecer Cuando viene el jefe Y le dice Oye Ve a ver este asesinato Porque asesinaron Al hombre más poderoso Bancario en 2016 Que es otra vez Un sacrificio Pero lo más curioso Es que le deja un mensaje Mira Chécate nada más la calidad Ahí está Pero está indicando La hora De las 8 De la noche Y entonces cuando llega Este cuate dice Si regresaré a las 8 Porque le están diciendo Que venga a esa hora A revisarlo Entonces ya llega a las 8 Mientras se ve que Esta es la hermana Del que mataron Y viene a ocupar el puesto Son 4 familias Como digo Siempre ha sido así Los que talía Los vecinos Exactamente Como siempre Lo que siempre hemos dicho De Hitman Que le encanta usar Todos los símbolos Que puede Llega a las 8 Se abre un Un riff Exactamente Y están los símbolos Como tal Y termina como siempre Con la acepción de poder Dinero Y magia Que es lo que está Conjuntando en esta serie Y todos tienen la acepción En la descripción De poder El dinero es Un instrumento de cambio ETC Que demuestra De cierta manera Es una manifestación física Del poder Dice De la magia Es el poder De influenciar a alguien Haciendo cosas sobrenaturales Y el poder Influenciar Como tal Entonces Eso es lo que maneja El Black Monday Murders Curiosamente Empieza en un Black Creo que es Tuesday El jueves ¿No? ¿No fue? ¿Fue a Marte? No, Black Thursday Es jueves Es el Black Thursday Exactamente ¿Qué es cuando empieza? Y después El Black Friday Y todo Pero Esto es el Black Monday Vamos a ver ¿Qué pasa? Todo está pasajeando Un nuevo crack Y todo lo interesante Es qué va a manejar Cómo va a manejar La economía Y la verdad Pinta poca mala Esta serie assessor de la legruna Justicia De la legruna Sí Donde Sí Donde De la legruna Cómo va a matter accompany